La verdad es que el sindal de Carmelito por allí, pues, quiero pagarle esa deuda que tengo pendiente y con él, pues, para demostrarte que soy un hombre de palabra. Para mí las deudas del fuego son siempre deudas de honor. Carmelito, ¿crees que yo, pues, ese día no andaba suficiente dinero, pues, para demostrarte que soy un hombre cachimbón, pues? Hombre, ¿qué? Nunca le queda mal a nadie. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No, no me siento feliz. Pero así andan los paleros de los ojos. Aquí andan hondos. Una gran mujer. Así, bien. Como hace la mierda. Ya tomé una alcantía de lluvia de mañana. Tiene una pastilla. Aquí es donde usted anda, eso es donde usted anda, eso es... Pastilla de Chucho Calambrado. No, no, esta es goma. Goma. Gotita. Goma. Es que mire cómo me pone sentimental, cuando me empiezas a hablar de eso, güey. Pero como yo, yo la voy a llevar, la voy a llevar. Aquí estábamos aquel día, mire, ella venía con ella. Y usted, ella vino, se la embujó y se la volvió a llevar. Sí. Y yo, bueno. Vamos a lo que vamos, puy pucho. Sí, ya vamos a lo que vamos. Por ahí tiempo, ¿cómo nos vemos? En la... ¿Qué jolopisto? ¿Listo ya? A mí aburrido me tiene ya. Ya no. Este que sea el último trato ya. Bueno. Y debemos vivir en paz la gente. No, no, no. No diciendo así. Ya aportamos un poco de trabajo. No puede carona. Sí, pero además que me está haciendo las listas de aquí en paz. Pero a mí, ¿en qué cobro los tenemos que ir a hacer? Sí, porque el medicano. Y además, me no tenía de estar aquí en paz. Ya lo fuimos a buscar a todas partes. Yo sabía que iba a estar allá en el palo desde aquel... No, ni en paz. No, yo no estaba en la iglesia. Yo sabía que si no lo habíamos hallado en aquel post, no iba a estar ahí tampoco. Este de ahí está. Si no está en otro lado, ¿dónde más va a estar? Vamos. Ahí el de medio tiene que estar. Y como dijo que ahora iba a ir a venir a cobrar. A pagar. Y ahí los iba a nosotros también. A cobrar le íbamos a venir nosotros. Por eso. ¿Y qué más vamos a hacer? 100 pesos. 100. 100. Uy, ya tiene peso. Gasta de troca y todo. Oh, que mi troca y mi nada. Vamos, pues. Vamos, pues. Yo me quise jugar ese día. Pero qué vergüenza la suya. Ellos tienen mis tres coritas. Tres coritas. Miren, miren. Vamos a decirle, pues. Gritémole, gritémole. Ey. ¿Dónde está, pues? El título. Lo profesional. Yo tengo que dar trato que se oigan pro. Bien, pro va. Sí, por déjelo que el hombre llegue a la casa, hombre. Que descanse. Yo le voy a gritar. Que mechito le ponga así. Que se ponga como. Dije. Invadimos nosotros, miren. ¿Está? Pero lo vamos a dar de cierta distancia. De cierta distancia. No hay que tener paciencia también. Porque las cosas de la carrera no quieren. La tabla que andan, miren. Si, esa tablita. Mira, miren. Para los que yo me dan. ¿Pu? 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 ¿Y cómo le vamos a hacer? Ah, la pucha. Bueno, allá lo va a la hora que están haciendo el trato. Y se le dice. ¿Qué decir? Se le dice, se le dice a ti, bueno, pague, me dijo, le va a decir Mencho. Mencho. Oh, pues chingado, wey, si a eso vengo, carnal, le va a decir. Págame rápido, digo, ahorita vamos. Entonces, si nosotros a eso venimos, también le vamos a decir nosotros. Y él tiene que responder. De pago en pago, allí entramos nosotros. Pues eso, pero bueno, a ver, ¿cómo está la situación? De pago entramos, entramos nosotros, vamos ahorita. Ese es el plan que llevamos, pero si a esto es situación allí, pues tampoco nosotros vamos a andar de huevo, tampoco, tampoco. Poco, son un vaquero, poco. Pero no me pasa ni yo carmelito, pues. A ver, me lo encuentro por allí, yo sé que es un hombre que es entretenido por allí en algunos negocitos, papi. Ver de casualidad me lo ha dicho allí. Buenas tardes, Caíto. Buenas tardes, Caíto. Hola, mexicano. ¿Qué estás, pues? Bien, bien, ¿y usted? ¿Pase? Pues aquí, pues un poco bien, pues aquí, pues. ¿Y esa va a dar la sorpresa? No, pues aquí, en busca de carmelito, hombre, que fíjese que yo tengo. Ah, pues fíjese que carmelito, ahorita no está, pero cualquier cosa quiso yo lo que quisiera dar a comer. Sí, pues, también, pues. ¿Para qué lo necesitaba? Para mí, la verdad, yo, pues, con él quería ver si, pues, nos hablábamos de negocios, pues. Yo tengo por ahí uno de mis negocios, pues, que realizar y legalmente, pues. Yo viéndolo a él, pues, que también es un poco inteligente, quería echarle la mano allí, pues, en algo. Yo, pues, yo creo que, bueno, mis estrategias son buenas y ya con un poco que él va a ir y me vaya ayudando, pues. Y podemos, podemos salir adelante, pues, y tal, y ser mano a otro billete más, pues. Mira, la verdad. Está bien, entonces, piensa bien. Yo tengo unos mil negocios por allí, ahorita, ahorita. Es porque eso, vengo a mi fábrica allí. Y ahorita tengo una fábrica de, de las, de las ruijas ahorita que estamos comenzando allí, de su ladrillo, de, digamos, Block, Block, que es el mejor ladrillo, pues. Tiene dinero, entonces. Tengo otro, otro, mi proyectito por allí, así, bajayacito. También, pues, tengo, considero yo, pues, que me va, me echan otro. Mi buen, mi arito ahí de, 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 de las ganancias. Yo siempre ando sobre del dinero, pues usted sabe que los mexicanos somos bastantes así, como aventaditos para el negocio. Sí, me imagino, me imagino. Nos gustan los venos también, los venos que quede claro, pues, y mire que las cosas están activas. Yo quería pues, andar con Carmelito, pues, porque... Ah, pero él no está, pero aquí soy yo, porque el gozo... Sí, pues, todas mis estrategias como están ahí con el negocio, todas las tropas, pues, ahorita no las tienes que quedar hasta aquí, pues, pues, más, las tienes que dejar por ahí, en otro lugar. Pensé venir así como calladito, pues, llevarles sin mucho ruido, pues, y yo, Carmelito, en una vez no me vaya, pero, pero que esté carito por allí. No, no, ya venía, ya venía yo con una ilusión, pero también diferente, pues, no, tanto, tanto así de todo el negocio, porque también las mujeres bonitas valen las penas, pues, pues, tirarles allí va un poco de, como quien dice, de química, pues, usted sabe, ¿no? Sí, eso sí, que me avanzó. Que química, pues, que ese Carmelito, también, no, lo que no me llega, pues, que la ande dejando sola, bueno, digo yo. Sí, imagínese, aquí me deja solita y se va. Es decir algo peligroso, va, nunca sale uno. Hablando con usted, va, que mi Carmelito, pues, que la ande dejando solita, usted es una mamacita, porque usted es mamacita. Hay que ser, hay que ser honesto, lo que, lo que se dice, es que la verdad, pues, no, pues, dice que yo, hablando de dinero, pues, dado mi dieta, van por ahí, si es el que. ¿También tiene su dieta por ahí? Con, con, con deseo, pues, de encontrarme una, una chamacita, pues, que me guste, pues, divertirse para allí, que interese en el dinero, supuestamente, pues, porque usted sabe que uno, hay que recompensarle a las mujeres, que, ¿qué? Que, hermosa. Qué buena, ella. Sí, pues, yo ande un dinero aquí, es posible para gastármelo. Ay, le andas bastante dinerito por ahí, ¿verdad? Pues, mire, pues, tanto, tanto, va, pero considero de que para disfrutar, pues, con alguien que realmente, pues, necesita, pues. No, pues, si de eso se trata, vamos, ven, así vamos a disfrutar del dinerito, ven, hasta aquí, mire. Permítame, permítame. Pero, ¿y qué pasa? No quiere disfrutar del dinero, pues. Bien, pero déjame, bueno. Ven, así, hombre, ahí después, vamos a ver eso, déjase. No, pues, que mire, pues. ¿Y qué pasa, por qué? Yo me estoy sintiendo un poco tímido, pues, porque casi no he venido muchas veces. Ahorita no hay nadie, nada, no, va a ir. No, la gente que vea a alguien, no lo puede. ¡Hitre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Se ha sido mejor que pagar al visto americana! ¡Que también es lo que estamos viendo?! ¡Oah! ¡Y lo que estamos viendo ha sido mejor que lo que decían bastante! ¡Shhh! ¡S gens clásicos!... ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oa! ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando? esto es mejor esto es mejor qué qué lo tengo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tocada! ¿Le puede llevar a la agüita? ¡No! ¿Y por qué va a ir? Es un piscío, señor. ¡No! ¡Ven! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, ya la puedo ir! ¡Que la quiero ocupar! ¡Cállate eso! ¡Ya la veo! ¡Ya no hablo! ¡Está con ella! ¡Le dio calambre la pata! ¡Pero no habla! ¡Pero ese mexicano no habla! ¿Y cómo va a estar hablando? ¡Sí! ¿Qué tal viene Menchito? ¡Vaya Menchito, ya están fachas! ¡Oye! ¡Esto ha sido mejor! ¡Oye! ¡Esto lo puede negar! ¡Oye! ¡Mejor que diga la Jennifer! ¡Esto me voy a estar mejor! ¡Para que... ¡Sí, hombre! ¡Mire! ¡Mire! ¡Miradando de mi! ¡Esto ha de... ¡A la extrema! ¡Seguro que no está en el moto! ¡Como lo tomo! Te maté por eso Entonces, le podemos decir a la 9000 Ya se apaciguo Ya, ya tenemos Ya tenemos el ruido Acá no se puede ruido Hazme la paca pa que es que viendo buscamos y salen No, le podemos decir a la 9000 Y le podemos decir a la 9000 Si no, no pasa Miren, miren Miren Menchito Por razón Por razón tiene ganas Oye, ¿qué están hablando? Oye, ¿están hablando? Oye, Ciro, ¿qué sabe esto, güey? No sabe, la cariño no sabe Bueno, pues, mi amor Pues, aquí te dejó el billeto en la cama, pues Tómalo cuando tú quieras Estaba bien, Juan de también, ¿no? Y entonces no hay problema A ver, ¿qué te compran, güey? ¿Qué te dejó el billeto? 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 No, 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 no ¡Gracias!